Hola buenas ya estamos aquí ante un nuevo vídeo de este proyecto que estamos trabajando que es la manta mosaico vamos a trabajar esta vez el bloque 11 y el bloque 12 porque el 11 es exactamente igual que el bloque número 4 veis ya lo he trabajado yo aquí tengo los rojos atrás y ya tengo el blanco aquí o sea que el 11 lo damos ya por hecho lo hacemos cada una por separado vale entonces voy a decir ahora como vamos a trabajar el bloque número 12 y antes recordaros como siempre que aquí tenéis el botón de suscripción que es gratuito y la ventaja es que recibís todas las actualizaciones que yo realice en mi canal de una manera automática en vuestro correo electrónico y en la parte de aquí tenéis el enlace a la lista de reproducción que recoge todos los vídeos de este proyecto desde el número 1 vale dicho esto ya os he comentado que este es como el bloque número 4 de acuerdo yo ya lo tengo hecho vamos a ir al bloque número 12 y lo que nos pide son en este caso que domine el rojo nos pide dos rojos yo ya he trabajado mi cadeneta punto bajo y como lo que me pide son rojos y aquí tengo los blancos de la vuelta anterior en punto alto acordaros que nos toca hacer un bloqueo por lo que trabajamos dos en rojo a punto bajo normal perfecto lo siguiente que me pide es que prepare cinco blancos por lo que trabajamos los cinco a punto bajo relieve 1, 2, 3, 4 y 5 ahora otra vez dos rojos por lo que los dos siguientes vuelven a ser bloqueos 1 y 2 y un blanco que lo haremos a punto bajo relieve esto sería lo que es la secuencia de acuerdo los dos rojos los cinco blancos los dos rojos y un blanco y para finalizar toda esta secuencia terminaríamos con dos rojos y cinco blancos vale es decir repito otra vez la secuencia que serían dos rojos 1 y 2 los cinco blancos 1 2 3 4 y 5 y 5 los dos rojos que vuelven a ser bloqueos daros cuenta que los rojos aquí como son blancos anteriores y un blanco esto sería lo que es la secuencia luego os pondré como he puesto en los anteriores vídeos os pondré escrito lo que es la secuencia por si lo queréis apuntar vale y ahora lo que haríamos sería cogeríamos el color blanco como hacemos siempre volveríamos a hacer nuestro punto bajo o nuestra cadeneta punto bajo cadeneta punto bajo y ahora como los que tienen que predominar porque estamos trabajando con el blanco sería el blanco al pedirnos dos rojos lo trabajaremos el blanco a punto bajo relieve estos dos primeros los cinco blancos que los hemos dejado preparados en la anterior los trabajaríamos a punto alto normal uno dos tres el cuatro uy un nudito un momentito que voy a soltar el nudito ya estoy aquí otra vez vale entonces cuatro sería el cinco ahora me pedía dos rojos que lo teníamos en bloqueo por lo que lo trabajamos a punto bajo relieve y un blanco que sería el alto de aquí y lo mismo repetiríamos esta secuencia y terminaríamos la totalidad de la pasada con dos rojos cinco blancos y dos rojos os lo voy a poner escrito de acuerdo y este sería nuestro bloque número 12 es decir en este vídeo hemos puesto lo que es el bloque número 11 y el bloque número 12 gracias por estar ahí por seguir este proyecto y nos vemos en el siguiente y y y y y y y Gracias.